Háblame Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás Que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que temará mi sed Y mañana volveremos a intentar Que el deseo no nos deje despertar una vez más Y si te cansas de volarte Llevaré Arriba, abajo, déjate Ningún secreto de tus manos guardaré Seremos sólo tú y yo Y hazme creer que si me suelto volaré Que en este cuento no hay por qué caer Que poco a poco y en silencio me dirás Que sólo tú serás Serás el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana lo volveremos a intentar El deseo no nos deje despertar una vez más Aire será tu puente Aire será tu puente serás 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 Será nuestra lluvia que calmará mi ser Y mañana volveremos a intentar Que el deseo no nos deje despertar una vez más Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Hay de